El Reino de Blanco La provincia de Maricenter La provincia de Maricenter Recurso la colaboración en Caracol Tras todas las reunir las comunidades Para estar en Tacón, para estar en Tacón, para estar en Tacón, en Tacón, ¿Qué es eso? ¿A qué decir de vos? Para que los jóvenes les acuyeran, nosotros nos reunimos con la Biblia dice ¡No se rejouen! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de Boracatanda y de André Taglima y es la 6e persona de la familia 6e persona de la familia y la 4e fille que significa la dernière de sí Akumna y es la Apollosie le 25 mars 2014 et elle a grandi en Moujimaï et après Moujimaï Papatatima on a décidé de venir sur le sud à Ramoleta et c'est là qu'elle a trouvé ce beau monsieur qui est assis à côté d'elle est-ce que vous voulez vous payez à autre amicône merci beaucoup merci beaucoup ma soeur parce que tu peux t'asseoir maintenant j'invite le monsieur Alain à cette édition de vous voilà monsieur Alain le beau car compliquée on est bon on va se battre là Moujimaï on va se battre là moujimaï elle a défendre alors elle a défendre elle a défendre amoujimaï ce n'est pas mais je ne sais pas qu'elle a défendre elle a défendre El frío Alain fue nacido en el Bumbashi, Alain fue el primer nacido de su familia. El frío Alain es el primer nacido de su familia. El frío Alain es el primer nacido de su familia. Mi mamá, María Tibande y Alphonse Tibande. Malheureusement, no son parvención hoy. Están representados por nuestro frío Dominique y su esposa. Alain fue nacido en Obumbashi. Él fue nacido en el 3 de febrero de 2020. ¿Están en el Tunes? Y él fue nacido en Obumbashi. Él fue nacido en Obumbashi. Él fue nacido en Obumbashi. Él fue nacido en Obumbashi en Obumbashi. Hoy, Él nos ha enseñado. Que Dios sea mi hermano. 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 Ok. Nos sabemos que este grupo aquí. Había tocado en Obumbashi. Ah, ¿sabes? Estas confortables de hablar en español? Ok. 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 Que Dios sea mi hermano. Que Dios sea mi hermano. Ok. 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 y hay gente que hay gente que tiene que estar en el tramo. Son gente que hay gente que tiene que estar en el tramo, pero a veces, cuando en el tramo, hay gente que tiene que serniente. Hay un estrés, pero si un parent en el tramo tiene que ser un hijo que tiene que serniente, tenemos que felicitar a los padres. Porque en cuanto a un padre, hay gente que viene a que trabajemos por nosotros. Est-ce que tous ensemble, est-ce que tu n'es y a que les parents de notre frère et de notre sœur me convient de bien auparcer ¿Cómo se convienta que tu me convientas que tu me convientas Du côté de notre frère et du côté de notre sœur But today, it will be special Je vais demander à tous les mamers de la famille Est-ce que le membre de la famille de notre frère et de notre sœur nous voulons vous voir Merci beaucoup Félicitations La Kaji, la Subhoriote et le Coripatia C'est complet jusqu'à ce jour de Sibana Ils vous ont honoré, ils ont honoré l'église, ils ont honoré Dieu Tu n'as pas pitié au micro-leute Merci beaucoup, merci beaucoup, M. Maître Et puis, comme je disais, j'attends 3 fois La Subhoriote, je vais te tourner Il s'arranger avec Dieu Je vais te tourner Eh ? Je vais te tourner C'est le moment C'est le moment C'est le moment Je vais te tourner Je vais te tourner Léon du mariage Me ha dado mi mente. No sé. Ah? Si me haces, me cines. Y me cines. No sé. No sé. No sé. Ok. Ok. Para continuar, para el momento, tenemos gente que hay gente que tiene que ver con ellos. Por favor, me dices, vamos a ser cortos, como dije, vamos a ser muy cortos. Voy a asegurarnos de que nos sean cortos y tranquilos y vamos a casa después. Tenemos gente que se convierte en familia, el hermano y la suena, y tienen algo que decir. La primera persona que yo invito, se llama Shomi Ngoi. ¿Es que la Shomi Ngoi puede venir de acá y decirle que está en la venta de Bonesia? No, 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 no. No, 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 no. Oh mi, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Todo el mundo no es tan simple. ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios. Pandemie. Amigo. Dios. 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 La canisinyonso, osale linga, nazongi penena yo, nakumiza yo Balobina nga nabina kalokola liboma, kasi na ebisije ya madina nga Eza bola nuboy, osale e, eza bola nuboy, osale e, papa Paka mwenga balobina banda wapyo, pamitu ni eza pona ninyo Baebite temwanya jamotema, makamwele kinga mege molimo Ata moto mosusu ae bateo, motemwa nanga, eza temwaya Temwaya bola muaya, osale e, eza temwaya bola muaya, osale e, eza temwaya bola muaya, osale e Ea utinga, mozingga motemai, ebiminga kino monoko Na lingina kanga, kasina kokiteo, motemana nga, ezi etondi Etondina bolamuna zambe, nalibota tope na sante nangaya Na emba bolamu ayo, usaliye Na emba bolamu ayo, usaliye Na etonga, maboko nangali kolo, molimona nga esi emati Pinjolina miso, eza kutangaye, kamitunyo mpona nini Nasu rétroviser, nathalie kalae Bolamu nyonsan, zambe asala, na emio, usaliye Quand je me souviens, je me mets à chanter A chanter comme un fou, jésus Eloko mosusu tena bomu inonga, ezana montu ya lukola maka mboye Oyo masia asale langa, oyelekelanga mabanzo Yangona pesa holo tope mkalata ye, nyonsona pesa nasoki ya sengi Ponna bolamu ayo, namunye Ponna bolamu ayo, namunye Ponna bolamu ayo, namunye Yawee, yawee, olongi motemolanga Olongyo motemolanga Yawee, yawee, olongi motemolanga Ya we, ya we, holongi motemana papa Ulungi motima, ya mosatuna yowe Ya we, holongi motemana papa Ulungi mulimo, ya mo yenge peneo Ulungi motemana papa Na kumotiko zalanga, na kumoko malokona yowe Ulungi na yowe, mamosito amote Ulungi motemana papa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Joy in the morning, joy in the evening, I got joy in the morning, joy in the evening, Joy in the morning, joy in the evening, I got joy in the morning, joy in the evening, I got joy in the morning, joy in the evening, I got joy in the morning, joy in the evening, I got joy in the evening, I got joy in the morning, joy in the evening, I got 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 joy in Ay, 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 ay Joy is the more, joy is the deep Wave your hands, I got it Ay, 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 it's not that joy in the morning Joy is the more, joy is the deep Anybody got it, I got it Say I got it, I got it Say I got it, I got it Don't have to search no more I got it Don't have to search no more I got it Don't have to search no more I got it Don't have to search no more I got it Don't have to search no more I got it Found what I was looking for I got it 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 Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, what I was looking for. Oh, yeah. Oh, what I was looking for. ¡Suscríbete al canal! 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 Ayéééé ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!